Tonto, inmaduro, inconsciente Que por culpa de otra pague tu castigo No fui yo la que jugó tan fríamente Con tu amor Tienes tanto miedo de entregarte Así fue que acostumbraste tus sentidos A vivir sin arriesgar como un cobarde Por temor Estúpido, estúpido Yo no soy el enemigo al que te enfrentas No Estúpido Tan estúpido El pasado nunca vuelve Y el presente Soy yo